La Cruz Roja salvadoreña entregó kits de desinfección de superficies a mil hogares de la comunidad Finca Buenos Aires de Mexicanos. Estas personas han sido capacitadas en su aplicación y protocolos sanitarios para prevenir la pandemia de coronavirus. Como comunidad de este estado no podemos salir por allá, entonces nos cae bien que como la Cruz Roja venga a ayudarnos, a equiparnos de productos de limpieza más que todo que necesitamos mucho como comunidad. Hay mucho zancudo y eso beneficia a la lejilla para los zancudos, aplicarlos en las, limpiar mesas, el piso, regar en los baños. En total serán 5 mil familias de diferentes municipios de San Salvador y Usulután las que serán beneficiadas. La Cruz Roja además ha priorizado a los grupos de riesgo y hogares de bajos recursos para hacer la entrega. Proyecto que es de Cruz Roja salvadoreña, que es el proyecto COVID-19, pero siempre es con enfoque de Cruz Roja. Estamos entregando 5 mil kits en las comunidades, en 32 comunidades, dentro de los municipios de Ciudad Delgado, Apopa, Mexicanos, Jiquilisco y San Salvador. Esto es una selección que se ha hecho, ¿verdad?, para beneficiar a una población. Esto es parte del trabajo preventivo que desarrolla la institución como respuesta a la pandemia, ejecutando proyectos de capacitación en el correcto lavado de manos y entrega de kits de limpieza e insumos para higienizar. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.